Me grita que no puedo Me grita que no puedo, que ya estoy perdido Que me espera la muerte que vendrá como silbido Me grita que no puedo, que ya estoy perdido Que me espera la muerte que vendrá como silbido De la nada, sin que lo detecte Y por más que corra, se parará en el frente Que ni siquiera intente, escaparme de su lado Que si dejo la droga, soy hombre acabado Que me tiene en sus manos, que mi vida a él le pertenece Y por más que luche, nunca voy a vencer Que me espera el infierno, grita Que allí me ha de quemar Que seré como la rosa, que se ha de marchitar Que no deje los malos pasos Que él tiene nada nuevo de brindar Que le sea fiel hasta la muerte Que él tiene la libertad Me veo en un laberinto oscuro No encuentro la salida La voz de Dios que grita Mas si oscura es el día, me siento amarrado En las drogas atrapado Yo miro al cielo y grito, y todo es esperado Espira tu mano Dios altísimo Sácame de este pozo Romper estas cadenas y llenarme de tu gozo Secato las mis lágrimas Destruye esta depresión Perdona mis pecados y dame la salvación Me grita que no puedo, que ya estoy perdido Que me espera la muerte que vendrá como silbido Me grita que no puedo, que ya estoy perdido Que me espera la muerte que vendrá como silbido Controla tus emociones Ay, fuene Autrumitarte Controla tus emociones Controla tus emociones Ay, fuene Autrumitarte ¡Suscríbete al canal!